El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. J. F. K. Cooperativa Financiera sigue adelante con su campaña Todos por la Paz, una iniciativa de valores y de principios solidarios que contribuyen al buen vivir de las comunidades. Este mes la invitación es a la tolerancia. Ya regresamos. J. F. K. Cooperativa Financiera Durante este 2016, J. F. K. Cooperativa Financiera ha trabajado con sus diferentes públicos, una campaña encaminada a la construcción de modelos de paz. En ella, la tolerancia es sin duda un paso esencial para lograrlo. J. F. K. Cooperativa Financiera Podríamos hablar del concepto de tolerancia como la capacidad o virtud que desarrollamos todas las personas de entender al otro desde su diferencia. Y esa diferencia entendida como sus preferencias religiosas, sus gustos, sus aficiones, sus identidades, desde un lugar que no necesariamente tiene que ser el mío o mis gustos. Más que aguantar, ser tolerante implica aceptar al otro, una práctica algo distante de nuestra realidad. Bueno, son dos conceptos que suelen confundirse. La tolerancia nos permite entender al otro desde su diferencia, pero también nos tenemos que cuidar a nosotros mismos y saber hasta dónde podemos llegar. El aguantar inhibe lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero pensar, ¿cierto? Y cómo me siento. La tolerancia nos permite entender al otro, pero sin tener que limitar mis acciones, mis pensamientos, mi ideología. Es importante desde la tolerancia entender que primero debemos conocernos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos permitimos conocer qué nos gusta, qué no nos gusta, y controlamos esas situaciones que a veces nos desagradan del otro, aprendemos a escuchar al otro desde sus diferencias, ¿cierto? Entonces, en primer lugar es conocernos, ¿cierto? Saber qué no nos gusta y cómo reaccionamos ante esas situaciones que no nos agradan tanto. Porque eso también nos permite controlar, controlar esas emociones que a veces se tornan un poco negativas y nos permite entender al otro y crear relaciones sanas, desde los entornos familiares, sociales y laborales u otro donde nos desenvolvamos cada uno. La paz se construye con pequeños actos cotidianos y uno de esos actos es ser más tolerantes en nuestro entorno más cercano. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana antes de Teleanfioquia Noticias. ¡Suscríbete al canal!